¡Chicos! ¡Esperen! ¡Venom! ¡Muévete! Tendremos suerte si no quedamos en medio de ellos. ¡Me cansé! ¡Te destruiré! ¡Eres más rudo de lo que creí! ¡No va a rendirse! ¡Es cierto! ¿Por qué no me dejas en paz? Lo siento, no puedo. Hay personas que dependen de mí. Y esto es lo que hago yo. Calmar a los monstruos empurecidos. ¡Nadie lastima a Rhyno! ¡Ni él, ni tú! Menos charla y más golpes. ¡Lo mismo digo! ¡Espera! ¡Odio tu hielo! ¡Prepárate para ser embestido! ¡Prepárate a ser aplastado! ¡Y es un tanto para corte, amigos! Esto no funciona. No podemos con él. Puede que él sea rudo, pero nosotros también. Ojos blancos tiene razón. No los rendiremos. No podemos rendirnos. ¡La paz! ¡La paz! ¡La paz! Un calzón chino monstruoso. Eso sacará de juego a Rhyno. ¡La tierra se llama a Hulk! ¡Araña! Soy el responsable de este problema. Yo debo resolverlo. ¡Venom! ¡Ten cuidado! ¡No! ¡Flash! ¿Ves lo que hiciste? ¡No! ¡Ves! ¡Venom! Gracias.